Bueno, flipis, pues al lío de nuevo. Venga. Vale, uno listo. Vale. Ya lo vamos a ver. Vale, a otro muerto solo queda uno. Bueno, es un problema. Venga, listo. Venga, siguiente. Vale, seguimos con el 7. Dentro de nada. Ya va a costar un poquito más caro. Vale. Vale. Venga, levantamos a ese. Vale. 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 Ya tengo una estrella platino. Vale. Ya puedo crear un mutante platino. Vale. Vale. Si no podamos intentar atacar a este. Vale. A ver si lo cubrimos entero. No. 800 va a ser mucha tela. 800 va a ser mucha tela. Pero bueno, ya bajamos la vida. Uh, de lujo. De lujo. Vale. Y ahora con el tipo de ataque. Uno muere. Uno muere y otro se queda a punto. Que ahora terminamos de matar. Venga. Eh, ya tenemos la estrella de bronce. Vale. Vale. Ahora costará más caro. Ahora cuesta 9. Vale. Vale. Bueno, por lo menos vamos a intentar matar la colidad abajo. Vale. Es que Moroli... Vale. Bueno, vamos a poner la colidad. Vale, vamos a poner la colidad. Venga, seguimos. Venga, ahora el triple ataque. A ver qué queda sobrante. Vale. Bueno, vamos a intentar arriba. No pasa nada. No pasa nada. Vale, otro menos. Otro menos. Y a por el último. Venga. Venga. Uff, bueno, sin problema. Vale. Ya el Monori mata a los dos restantes. Se acabó el video. Ya el Monori mata a los dos restantes. Nos vemos en el siguiente video que se subirá esta noche. Nos vemos.